hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de pilgis versus padres juego 5 serie de campeonato de la mlb 2022 que primeramente voy a darte ya los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 12 37 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 1 37 pm eeuu bolivia venezuela 2 37 pm argentina uruguay chile 3 37 pm en españa 7 37 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de pilgis versus padres ok amigos noticias lo pasarán para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de fox sport o por la señal de spien para eeuu tienen que irse a google por la aplicación de spien play este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto este partido se va a estar dando domingo 23 de octubre de este año 2022 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la serie de campeonatos de la mlb 2022 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo